Hola queridas amigas, nuevamente con ustedes, el día de hoy vamos a darle la idea de como pueden ustedes armar kits de moños super lindos para acompañamiento o complemento de las prendas de vestir de las niñas. Acá tenemos el día de hoy este hermoso conjunto, super lindo, que los pueden conseguir las chicas que ven la ciudad de Bucaramanga en creaciones hormiguita, para que ustedes se animen también a comprar, son super lindos estos vestidos, vienen bien forraditos, tipo exportación, lo que es esta clase de prendas de vestir. Bueno amiguitas, y tenemos esta presentación super linda, tres moños sencillos que vienen prefabricados, los podemos unir para armar un kit como estos, todo viene separado, lo podemos comprar, estos ya hemos comprado cada una de las, cada una de las figuritas que ustedes ven acá, lo que son estos moños, los corazones en lentejuela, y también hemos comprado lo que son estas estrellitas que son de vinil, ustedes pueden comprarlas y armar kit como estos, para que puedan empezar a vender a sus clientes. Bueno amiguitas, todas estas aplicaciones las pueden ustedes comprar, ya elaboradas para que ustedes armen lo que son kit como lo que les mostramos, estas tenemos acá las caritas de mini, son descarchadas, aplicaciones para ropa o los parches, en todos los tamaños, colores, ya es solamente buscar en las tiendas donde ustedes compran el material, tenemos estos muñequitos super lindos, que también ya vienen elaborados, las chicas a veces lo elaboran de fieltro, muñitos pequeñitos, estos vienen de diferentes tamaños también, estas figuritas, y también pueden conseguir ya lo que son las coletas listas, y pueden empezar armar kits, acá tenemos estos moños pequeñitos en vinil, que si los hemos elaborado, super sencillos, pueden elaborar en diferentes tamaños, son pedacitos de vinil delgado, escarchado, tengo una pieza de tul, voy a armar un rocetón rápidamente, muy sencillo. Aquí ya armamos un rocetón super sencillo, amiga, ya pone lo que es tul, delgado, puede ser escarchado, queda super lindo, para colocar lo que son estas aplicaciones en el centro. Entonces, vamos a pegarla. Para esta aplicación voy a utilizar un gancho pequeño ya forrado. y lo vamos a armar, lo vamos a pegar. Buena amiguita, aquí ya se dieron cuenta, lo único que armamos fue lo que es el rocetón, para colocar estos corazoncitos, y pueden ustedes armar lo que les decía, estos moños de vinil super sencillos, los moldes los pueden conseguir en internet, moldes para moños, hay variedad de tamaños para que ustedes imprima. Esperamos les haya gustado la idea amiguitas, no se les olvide entonces compartir nuestro video, Dios les bendiga, y nos veremos en otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.